Hola comandantes, bienvenidos. En este vídeo os voy a hacer una guía completa de chatarrería para que aprendáis todo lo que hay que saber sobre esta profesión. Os enseñaré los tipos de misiones que hay, cómo se tiene que hacerlas, cómo desguazar las naves y luego cómo ir a vender los componentes. Vamos a verlo. Bueno, quiero que sea una guía muy práctica, pero al principio os voy a tener que explicar un poco de teoría por las misiones. Las misiones de chatarrería las podemos coger aquí en el Contract Manager, que es en el F1 del Mobile Glass, en esta pestañita. Si nos vamos a la sección Salvage, que es como se llama en inglés la profesión, vamos a tener aquí todos los contratos a los que podemos acceder. Estos son los contratos legales. Luego os explico los ilegales. Al principio os van a salir muchos menos contratos y sobre todo solo de naves pequeñas. Aquí si os fijáis, tengo una M2, que es una nave grande. Tengo aquí una Avenger. Al principio todos os van a salir tipo Avenger, quizás una Scorpius, pero no os van a salir M2, ni Redimers, ni Mercurys. Esto según vayáis haciendo misiones, cada vez se van desbloqueando misiones de más rango. También fijaos que cuando aceptéis una misión tenéis que pagar una cuota. Aquí lo que va a pasar es que tú pagas una cuota para que te digan exactamente esta Avenger Titan dónde está ubicada. Y entonces tú tienes los derechos de desguace de esa nave. Entonces tú puedes ir allí y recuperar todo lo que se pueda. Si os fijáis, cuando los contratos, digamos, vamos subiendo de nivel. Ahora este me cuesta 5.000. 1 a 2 me cuesta 50.000. Luego veis que hay otros de 20.000. Así que fijaos bien si os conviene coger ese tipo de contrato. ¿Cuándo os conviene coger un contrato más o menos caro? Cuando llevemos la nave vacía, pues si cogemos un contrato, por ejemplo, de una Mercury, de ahí vamos a poder sacar muchos más materiales que de una Titan, por ejemplo, de una Avenger. Así que tenéis que ir conociendo vuestra nave para saber más o menos todo lo que podréis sacar de una nave para que así no dejaros nada porque entonces estaríamos pagando. Imaginaos que yo he hecho una Mercury, llevo la nave casi a tope completa y pago otros 20.000 por otra Mercury, pues entonces no los voy a aprovechar esos 20.000. Si quiero coger otro contrato antes de ir a vender, mejor una nave pequeña. Y luego en la pestaña personal, otra vez en la sección salvage, aquí están los contratos ilegales. Ilegales porque suelen darlos facciones criminales que han asaltado una nave y entonces han dejado ahí los restos y te dicen también dónde está por si quieres ir ahí a desguazarla. Al igual que con los legales también hay que pagar una cuota. En estos contratos vamos a tener un temporizador que suele ser entre media hora y una hora, que es el tiempo que aproximadamente va a tardar la policía en llegar al lugar del accidente o al lugar del ataque. Si nosotros estamos por allí, cuando llega la policía vamos a estar cometiendo un delito, nos van a meter Crime Stat y seguramente nos ataquen. Así que iros con ojo, controlar el temporizador y no siempre llega la policía cuando llega a cero, sino que a veces a mí me ha parecido hasta cuando faltan 10-12 minutos me ha aparecido ya la policía. Así que tener cuidado. Cuando subes rango haciendo misiones de salvage ilegal, sale otro tipo de misión que se llaman Clean Up. Es que ahora mismo no me sale ninguna, pero os pondré una foto de un contrato de Clean Up. Pone el nombre de la nave Clean Up. Por ejemplo, una Hammerhead Clean Up. Eso quiere decir que la misión te pagan, aparte de todos los materiales que te puedas llevar, te pagan una cuota, pues 80.000, por ejemplo, por una Hércules, creo, 250.000 por una Hammerhead. Pero tienes que rascar completamente toda la chapa. Son unas misiones que pagan bastante dinero porque, aparte de lo que sacas, te dan pasta directamente, pero se tarda bastante en hacer, sobre todo si vas solo. Vamos, primera parte rollo teoría pasada. Siguiente parte, equipo que necesitáis. Vais a tener que llevar una Multitool con Rayo Tractor. Y luego, bueno, equipo para poder salir al espacio, porque a lo mejor sería, es necesario. Podéis hacerlo todo desde dentro de la nave, pero no está de más llevar, llevar un casco, vamos. Armas y todo eso no hace falta. Y sí que os recomiendo que llevéis algo de comida y bebida, sobre todo si queréis hacer varios contratos seguidos, porque podemos estar fuera sin volver a una estación durante un tiempo para estar seguros de no deshidratarnos ni de morir de hambre, llevaros algo de comida. Si no queréis llevar mochila, la podéis almacenar en el inventario de la nave y no hay ningún problema. Y lo siguiente y lo más indispensable que nos hace falta para el rol de chatarrería es una nave con capacidad de hacer rascar la chapa de las otras naves. La Bull Tour es la nave de entrada, digamos, de las dos que actualmente están en el juego. La Bull Tour es la más pequeña y barata, cuesta sobre un millón doscientos mil. La otra es la Reclaimer, que cuesta unos quince millones. Para la Bull Tour la podemos operar con un solo hombre, sin ningún tipo de problema. Y para la Reclaimer vamos a necesitar una tripulación de por lo menos tres personas para que sea efectiva. ¿Cómo escoger el contrato que más os conviene? Ya os he comentado antes los tipos que hay. Tenéis que fijaros en estos datos de aquí, donde nos dice el tipo de nave que hay y la localización. Así que si no os queréis pasear por todo el sistema, podéis buscar contratos que estén cerca del sitio donde estéis. Bien, cuando aceptamos el contrato nos va a aparecer en el HUD un marcador de la de donde está la nave averiada. Pondrás salvage claim y simplemente tenemos que ir hacia allí para empezar la misión. Las naves que vamos a desguazar puede que lleven carga. Cualquier tipo de nave que tenga bodega de carga puede llevar cosas en la bodega y que todavía estén ahí. Y a veces llevan cosas muy valiosas. Pues pueden llevar oro, pueden llevar sustancias ilegales que se pueden vender bastante caras. Pueden llevar distintos tipos de carga que puede interesarnos coger para ir a vender. Porque legalmente es nuestra porque hemos pagado el contrato. Bien, ¿cómo lo vemos? Vamos a pulsar la V para entrar en modo escáner y con la nave seleccionada vamos a pulsar el clic izquierdo del ratón y veis que empieza a subir la barra aquí a la derecha que pone scan progress y ahí tenemos. A la derecha tenemos en carrying tenemos un SCU de cobre y un SCU de hierro. Entonces esto nos puede interesar cogerlo. Si es así, pues salimos en EVA, abrimos la puerta y con el rayo tractor cargamos las cajas en nuestra Vulture y ya está. Bueno, vamos al turrón. Empezamos con el modo chatarrería. Para eso pulsamos la M que es la tecla por defecto. Yo os voy a decir las teclas por defecto o como las tengo yo, pero podéis ir a la sección de controles y configurarlas como queráis. Con la M entramos en modo chatarrería. Veis que nos cambia el HUD. Os voy a ir diciendo lo que vemos. Lo principal son estos dos círculos que hay. Estos son los cabezales de raspado de chapa y donde estén apuntando nos indican la cantidad de material que hay en ese sitio. Os lo enseño rápidamente. Está al 99%. Si doy clic al botón izquierdo y empiezo a recolectar material, veis que en esta zona va bajando. Y además también se puede apreciar a nivel visual cómo se va se va desgastando la chapa. Veis que voy quitándole la... como si le quitara la pintura y dejando el esqueleto de la nave. Aquí en el centro nos indica la cantidad de chapa que le queda a la nave, la masa de la nave y si tiene activados o desactivados la retención de los anclajes. Si esta ruedecita pone off, quiere decir que las armas han sido desacopladas. De modo que, otra vez, si salgo en EVA con una Multitool, podría desenganchar las armas y cargarlas en la Vulture. Esto os lo recomiendo si vais con un compañero que lleve una nave de carga y cargáis todas estas cosas en la nave, sí. Si vais a perder capacidad de carga en la Vulture para llevar armas, no vale la pena. En una Corsair, por ejemplo, que tiene cuatro cañones de tamaño 3 o 4, ahora no recuerdo, te están pagando sobre 3.500 cada uno. De modo que vale más la pena llevar cajas de material reciclado o de material de construcción, que es lo que vamos a obtener con la chatarrería. ¿Qué más tenemos aquí? En los lados tenemos las estadísticas y el módulo que hay en cada uno de los brazos. Veis que la Vulture tiene dos brazos con estas dos herramientas que hay aquí delante. Cada una de ellas es un rayo. En el modo por defecto que pone Cinch Scrapper y Cinch Scrapper es lo que utilizamos para rascar chapa. Si pulsamos el botón derecho del ratón, cambiamos de modo. Y ahora veis que aquí hay uno que se llama Ready Grip Tractor y el módulo Abreit Scrapper. En este caso, en vez de rascar con los dos, en un lado hay un rayo tractor y en el otro lado otro tipo de rascachapas. Ahora os enseñaré cómo funciona el rayo tractor y el otro rascachapas, pero quiero que veáis cómo han cambiado los parámetros. En este, en el Abreit, tenemos un diámetro de 3,5, velocidad 0,59 y eficiencia 0,78. Mientras que en el Cinch, que es el que vamos a usar los dos, tenemos 1,50 de diámetro, o sea que es una zona de raspado mucho más pequeña, una velocidad mucho más alta y la eficiencia también es más alta. El diámetro, bueno, es lo que he dicho, es la zona que coge el rayo rascachapas, la velocidad con la que es lo que tarda el material en obtenerse, y la eficiencia es la cantidad de material que se desperdicia. O sea, una eficiencia de 1 sería que todo lo que raspamos lo estamos recuperando, una eficiencia de 0,85 es que el 85% lo recuperamos y el resto se pierde. Si nos fijamos en el Abreit, los parámetros del Abreit, es eso, tiene mucho más diámetro, menos velocidad y menos eficiencia. ¿Qué quiere decir? O sea, se va a descartar más material. Bueno, eso es acostumbraros un poquito a lo que os vaya bien. Bien, volvemos al modo Zinch y os voy a enseñar otra cosa que quizás no sepáis, es que si pulsamos la G vamos a entrar en el modo Gimbal, que quiere decir que sin mover la nave yo ahora puedo mover los cabezales. Y con esto es mucho más fácil ahora empezar a rascar toda la chapa. Según vamos rascando chapa, veis que ahí abajo a la derecha hay otros indicadores. Pone T-Pot y pone 0.1 de 13 SCUs. Eso es la cantidad de carga que puede llevar la Vulture, no en la bodega sino en el contenedor de material reciclado, que es todo esto que estamos absorbiendo ahora, es donde está yendo. Cuando ya he hecho este lado, lo que puedo hacer es yo navegar con la nave y darme la vuelta para seguir rascando los laterales de la nave. O lo que puedo hacer es cambiar de modo y utilizar el rayo tractor. Activo el rayo tractor y ahora veis tengo con la herramienta izquierda, con el brazo izquierdo, tengo la nave ahí pillada. Si pulso la R y la dejo pulsada, con el ratón puedo hacer girar la nave. Voy rotando de modo que la punta de raspado con el abrade va rascando la zona que yo quiero. Es un poco complicado al principio hacerse con la rotación. También puedo usar el modo gimbal para mover solo los cabezales a la vez que la nave. Así la podéis colocar. Esto es muy útil porque implica que la Vulture no la tenéis que mover. Así, si hay otra nave que está descargando las cajas, un compañero con una nave de carga que te va descargando las cajas, pues es mejor porque así la Vulture no se mueve y no tiene que irla moviendo él tampoco la nave. La mecánica de esta profesión es que primero vamos a obtener toda la chapa que podamos porque con la chapa nos van a pagar unos 12.000 o 13.000 a UEX por cada SCU que consigamos. ¿Veis? Ahora acabo de llenar un SCU. He pagado yo 5.000 por la misión y ya con solo esta caja me van a pagar 12.000. He rentabilizado la misión. Bueno, aquí hay poco más que rascado. Así que ahora vamos a ver los dos modos nuevos que han entrado en la 3.22. El modo fractura y el modo desintegración. Yo los tengo mapeados en el Otas, pero si no sabéis cómo se activan, podéis venir aquí a Key Bindings, en Controles avanzados, y tenéis que buscar aquí Vehículos Salvage. Y aquí tenemos el alternar modo fractura y alternar modo desintegración. Bueno, además de todo el resto de acciones que os he ido explicando. Cuando activamos el modo fractura, fijaros que... A ver, es que no se ve mucho. Apagaré las luces. Veis que hay un indicador ahí en el medio que lo que hace es romper la nave. Veis, ha roto la nave. Yo lo apago, queda el cuerpo principal, un cachito de nave por aquí y las alas por el otro lado. Bien, pues ahora voy a activar el modo desintegración y voy a apuntar a uno de los cachitos. Activo el modo desintegración y también tengo un indicador que es lo que tarda en destrozar y absorber. Veis que se ha ido llenando el depósito. Se ha ido llenando con las piezas que voy desintegrando. Si os alejáis mucho, veis, no va a pillar. Así que tenéis que acercaros. Y además, cuando más os acerquéis también, más rápido va ahí. Bueno, aquí está pillando como un arco. Toda, veis que está haciendo dos piezas a la vez. Porque pilla, digamos, toda la parte frontal es todo lo que va a absorber. Así se hacen los tres modos. Hemos visto las tres mecánicas, el raspar la chapa, fracturar y desintegrar. Con esto, la idea es de ir llenando el depósito para después sacar las cajitas. Voy a hacer una nave más porque estará muy pequeña y os enseño cómo sacar las cajas. Fijaos, aquí ya tengo el depósito de la nave casi lleno. Veis que tiene 11,5 de 13 SCUs que le caben. Cuando lleguemos al tope, si yo lleno 13, a partir de ahí todo el material que siga recolectando, ya sea raspando chapa o recogiendo componentes desintegrando la nave, no lo voy a perder, no se me va a guardar. De todos modos, os va a avisar. Voy a fracturar la nave e intentar desintegrar algunos trozos que superen el espacio que me queda. En este caso, veis, me queda 1,4 SCUs. Hay otra cosa que no os había dicho. Os he comentado que el material reciclado, que es lo que obtenemos rascando la chapa, nos lo pagan a 12.000 o 13.000 SCUs y el material de construcción, que es lo que obtenemos desintegrando los trocitos de la nave, nos van a pagar unos 6.000 AUEX por SCU. Modo desintegración. Veis, esto me da un SCU. No hay problema. Esto me da, me daría un SCU, 1,1 SCUs. Y fijaos que abajo a la derecha me avisa de que excede mi capacidad de almacenamiento. Así que lo voy a cancelar. Y os voy a enseñar ahora lo que tenemos que hacer cuando el depósito está lleno. Nos bajamos del asiento y vamos a ir a la bodega de carga. Tenemos que bajar al piso de abajo. Y aquí es la bodega. Este es el compactador de la chatarra y esto es la consola donde se maneja. Veis, aquí arriba ya pone que tenemos 12,6 de los 13 SCUs llenos. Veis que tenemos 8,46 SCUs de materiales de construcción y 4,13 SCUs de material reciclado. Y aquí abajo tenemos los EJEC, la manera de crear los SCUs. Si le marco el auto EJEC y le doy aquí, me va a ir sacando cajas mientras tenga de este tipo. Por ejemplo, materiales de construcción, creo que había 8, ¿no? Pues él va a ir prensando y me va a sacar las cajas. Y ahora, ¿cómo las tenéis que poner? La VULTUR tiene una rejilla de carga, digamos, oficial, que son 12 SCUs. Que veis que son las que tienen la marca azul, que la caja se pone, o sea, se encaja directamente. Estas son las que puede llevar oficialmente. Sin embargo, podemos apilar más aquí, en este pasillo que tenemos. Podemos apilar más cajas y también las vamos a poder vender como si estuvieran en la bodega normal de la VULTUR. Así que vamos a tener que hacer un poco de Tetris para poder llevar el máximo de cajas. ¿Veis? Aquí no es un sitio donde se encaje la caja de SSU, pero podemos llevarlo sin ningún problema. Así que vamos apilando y veremos cómo queda al final. Aquí os pongo una foto de la VULTUR esta tarde, como la he cargado. Ya no me cabía nada más. Aquí otro detalle. Si llegáis a este punto y os habéis olvidado la Multitool, no os preocupéis, porque la VULTUR también tiene la capacidad de generar, de crear algunas cosas, bueno, de crear la Multitool. Se hace también desde la pantalla. Ya veis aquí en la pestaña Craft, aquí podéis crear una Multitool y podéis crear el rayo tractor. Este os sirve, pues por un despiste os lo habéis dejado, pero fijaros que os va a costar materiales de construcción y materiales reciclados. Hemos terminado de sacar todas las cajas de materiales de construcción. Quedan cuatro de material reciclado, pues le voy a dar a ISEC para sacar el máximo de cajas. Luego, las cajas que no se ven, que están dentro del compactador, esas también las vamos a poder vender sin problemas en los puestos de comercio. Así que lo suyo va a ser llevar la bodega de carga a tope de cajas y también la bodega, esos 13 SCUs que tenemos extra dentro de la nave, también llevarlos a tope. De esta manera vamos a maximizar la rentabilidad de cada viaje. Y ahora toca ir a vender todo esto que hemos sacado, todas las cajas de materiales, vamos a venderlas. No en todos los sitios nos van a comprar las dos, así que bueno, un sitio que he encontrado yo y que es bastante práctico es venir a Área 18, porque aquí en Arcor hay dos edificios que están uno al lado de otro donde uno nos van a comprar el material reciclado y en otro nos van a comprar los materiales de construcción. Así que es donde vengo yo por ir a tiro hecho. También creo que en Grimex también nos compran los dos en el admin y ahora mismo no sabría deciros dónde más. Bueno, y en los desguaces, en los scraps y todos estos sitios como bríos y demás, allí también os lo van a comprar todo. Lo claro, ir a veces es arriesgado porque suelen ser zonas un poco conflictivas. Un detalle para salir de la Vulture, pensar que por detrás, por la puerta grande, no se va a poder salir porque está toda llena de cajas, así que tenéis que salir por la lateral de aquí de la cabina. Para esto, en este botón de aquí, de abajo a la izquierda, le damos a Exit Ship y desde aquí ya vamos a poder salir por la cabina sin problemas. Vale, pues he pillado el aerotren hasta el centro y justo aquí a la salida, nada más llegar a Arcor Plaza, voy a tener los dos edificios donde vender. Veis, aquí está Arcor Plaza, que es la plaza central con la bola está aquí. En este lado tenemos el hospital. Justo enfrente tenemos el TDD, que es donde vamos a vender los materiales reciclados. Y al lado del TDD, en este edificio, tenemos la torre, la I.O. NART Tower, que es donde vamos a vender los materiales de construcción. A veces puede ocurrir esto, que haya tanta gente vendiendo que no nos lo puedan comprar. Veis aquí, os aparecerá aquí en No Demand y lo que no podáis vender, pues bueno, es simplemente esperar un tiempo y ya está. Y al final lo vais a poder vender. Así que paciencia con esto. También porque ahora, como está la novedad de la chatarrería, mucha gente lo está probando. Al final quedaremos los de siempre y esto será más ágil. Y saliendo del TDD a la derecha, tenemos la Torre Norte. Y vamos a tener que subir unas escaleras para encontrar los terminales de comercio que están justo aquí. Y aquí vamos a vender los materiales de construcción. Seleccionamos la Vulture. Bien, y aquí veis que me lo están pagando a 6.000 cada uno. Así que lo vendo todo. Pues hasta aquí es todo lo que os quería enseñar. Hemos visto todo lo relacionado con la chatarrería para que desde cero podáis empezar a jugar con esto y divertiros y sacar mucha pasta. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darme un like y suscribiros si no lo estáis para apoyar este canal. Y si tenéis algún comentario, ponerlo abajo que me los leo todos. Hasta luego, comandantes. Nos vemos en el espacio.